Buenas gente, continuamos con sombras de Mordor, capítulo 24 creo, o por ahí Y a seguir, bueno, a un 30% de progreso, pues como ya se suponía iba a ser largo Porque aún quedan bastantes cosas que hacer Llevo bastante sin jugarlo, aunque he subido capítulos hace poco Pero por lo menos unos meses que no lo juego Tenía el ratón medio jodido y lo cambié ayer Así que no quería jugarlo hasta poder comprarme otro Porque el otro que tenía se me iba así para todos los lados, como que me temblaba Y no era plan Pues a ver qué tenemos que hacer, porque no me acuerdo Mira aquí tenemos, hostia, se me ha visto, ¿no? Hostia, que hay tres, pensé que había uno solo, digo voy a por ese ¿Cómo se hacía así? Vale Todavía me acuerdo de los controles y todo Hola, muertesino Cúbrete, ¿vale? Voy a dejar que me pegue para cubrirme un poco Y familiarizarme un poco Había un truco Esto era Vale, vamos a ir a hacer alguna misión No voy a ponerme a matar sin más Por allí tengo tres Habría que matar un par de caudillos, la verdad Esa misión que tengo allí delante No sé muy bien en qué es Allá atrás tengo una bloqueada Yo no he sido Cuidado, cuidado con estos Hay que matar primero al lancero siempre Porque me ataca a distancia el cabrón Bueno, una ejecución amarilla, eh Las hay mejores Esa mola, pero no es la mejor Vale, vamos a... Eh, aquí tenemos información El orco ese tiene información ¿Cómo se hacía, tío? Eh, no recuerdo Creo que tengo que quitarle la armadura primero, ¿no? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo era? A ver, no quiero terminar de hacerle eso Porque me lo cargo Y tiene información Sé que había una forma de agarrarlo, tío, pero Es que no, si le pego Cogele, agárrale Lo mismo no se puede, o yo que sé Lo mato y fuera Porque la información muerto no me la daba, creo Pues nada, da igual Vamos a... Bueno, tengo esa marcada Me encanta ese movimiento, tío Hostia, he pegado al otro, eh No te he matado, ¿no? Eh, coño He visto una cabeza rodando Digo, no sé la del tío ese No tengo ángulo No tengo... No tengo... Quita de medio Está guapísimo, tío, esto Tengo por ahí también De nada El sombras de guerra Que es Más... Más nuevo que este Es la continuación Pero bueno Primero vamos con este Barbacoa Vale, aquí delante Aquí abajo es Eh, ahí hay uno No, qué cojones Son cuatro Con la Z Creo que me... No me deja ¿Por qué? Venga, venga Pegámonos Uno menos Oye, a ese le ha apuñalado Debería estar muerto Ese no tiene cabeza Coño, que vienen más A ver si me sale algún capitán o algo Fácil Vale, vamos a la misión Esta será de algún caudillo, supongo Asunto sin resolver Sí Track e intendente Es un guardaespaldas del caudillo No, pero el caudillo es este Es el track Vamos a ir a por él Llegó ¿Dónde está? Vale, está allí Y tiene dos Hostia, tiene un... Uno que es lancero Eso puede ser un problema Y los ataques a distancia no... Los ataques a distancia no sirven contra estos Tirolina Hostia Espero que no me hayan detectado Estaría bien aprovechar hogueras y cosas así Y esto Eso, eso, atacarle Mira, a ese le da miedo A las abejas O lo que sea Si me quito primero a este Cojonudo ¿Cómo que no? Si está ya medio muerto Creo que hay uno por ahí atacando a distancia No, eso no le hace nada A ver si me quito a este Antes de que se recupere la salud Buah, le he matado una zancadilla ¿Sabes? Vale, hemos quitado a uno de... Barragoa Aquí está el caudillo Vale, a este creo que no le voy a poder saltar Vamos a por este de aquí primero Hijo de puta Tiene un... Una ballesta Otra mandíbula cuadrada Es posible que muera un par de veces, eh De hecho es posible que ni me lo pase Ataca, ataca Ahí está Retirad a los cojones Tengo que quitarme a este como sea Hostia, que estoy medio muerto Joder ¿De dónde hay para curarme? Necesito curación por aquí No sé quién coño me ha dado Yo tenía bastante vida, ¿no? Vale, hay que acabar con... Se ha curado el cabrón Hay que quitarse a este Hijo de puta Uno menos Creo que el otro... No, el otro no se ha curado Está huyendo Tengo que ir a por él Esto no creo que le haga gran cosa Ah, pues sí Vale, me he quitado a ese Y dame lo que hay aquí ¿Alguna runa o algo? Desde arriba, tal, tal Bueno, eso no me interesa realmente Hay un huevazo de peña, eh Hay un huevazo de peña, tío Es que no es solo... Mira, ahí podríamos hacer una barbacoa Si los atraigo Tengo una flecha Voy a quitarme a este mismo Mira, mira Aquí se pueden hacer barbacoas Mierda, no tengo flechas Necesito flechas que hay aquí arriba Creo que... No, aquí arriba no Un poco más... Más adelante Están... Creo que en la otra de ahí arriba Nos quitamos a este Hija puta, no me lo he quitado Venga, venid a mí Uno menos Hay ciento y la madre aquí, ¿sabes? Vale Ese era un... Salvaje de esos Así que viene muy bien quitárselo Joder, son demasiados Y encima hay un caudillo, eh Poco a poco El problema es cuando me atacan a distancia Cuidado con el caudillo Que es este de aquí, eh Es el caudillo Es el caudillo El que me ataca a distancia Vamos a... Joder, es que no tengo flechas, tío Si no, podría hacer bastantes barbacoas ahí Aquí arriba tiene que haber flechas Escoria humana Creía que ya te había matado Pues esta vez te aseguraré Vale, vale Tú asegúrate Mira, aquí tengo flechas Pero... A ver si consigo bajar Era con la B, creo Vale, quita la mierda esta ¿Dónde está la hoguera? Desde ahí creo que no les doy, eh A ver, tengo una hoguera abajo Y aquí una barbacoa Bastante interesante Y otra ahí arriba El terreno es bueno A tomar por culo esos Hijo de... ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¿A que me mata? Jódete Tengo que ir a curarme Tengo que ir a curarme No sé dónde, pero... Sube, coño Sube Me cago en tu puta madre No creo ¿Se me ha quedado bug o qué? No sé dónde... Vale, ahí curación Un poquito más adelante Joder Eso ha sido un puto caudillo Seguro Le he dado a la B El problema ahora es que se le van a regenerar la salud Bueno, a este Como me ha matado Aumenta su poder Y el caudillo igual Bueno, a este Se ha aumentado poder también Vamos a ver si... ¿Qué son esas torres de plata? Es una putada Porque la zona me convenía mucho Tenía para hacer bastantes barbacoas Coño, ¿y estos? Fuera bichos Para atrás Eso de allí Vale, eso no sé qué hacer con eso De momento pasar de ello Vamos a ir de nuevo a por... Estos bichos son muy débiles Pero es que hay un huevo Oye, ¿no había aquí uno delante mía? En fin Vamos a volver a por el caudillo Creo que le he matado de esa simple hostia Está todo lleno ¿Recuerdas cómo nos dijo el caudillo que teníamos que luchar? Claro que sí Podríamos que abajera Y que le digo suerte Al final de cada combate Hola Toma, hostia No dejes de luchar Montará Vale Un carago Podría venir bien llevarlo No, ese de momento pasa de mí ¿No habéis oído ese cuido? Esta gente si me persigue Creo que no me convence Ahora no sé si me vendrá Con otro capitán O me vendrá solo El caudillo Hombre, me tiene que venir con el que me ha matado Eso seguro Pero no sé si con alguno más Vale, a ver con quién viene Viene con otros dos Es que es muy jodido Porque Entre que tienes que matar al caudillo Que ya está cheto Y tienes que matar a dos capitanes Y que se junta ahí ciento y la madre Pues Hay que aprovechar mucho el terreno Vamos a quitarnos a este Vale, ¿dónde están? Tiramos eso Vale Lo mismo es mejor esperar a A que se alejen un poco, ¿no? No creo que los ataques por sigilo funcionen No Bueno, sí, sí ha funcionado con este Coño, mira, me he quitado uno La presa de la muerte, el ogro Eso no sé qué significa Pues me he quitado uno Bastante fácil Y el otro está a la mitad Maestro en combate, cabrón Hostia, que me mata Tú, vete a tomar por culo Que me tengo que curar, ¿eh? Hostia, el problema es que este Me ataca a distancia Voy a correr haciendo zigzag Vale, me curé Hijo de puta, me curo y me ¿Le funciona el ataque a distancia? No Me he curado y creo que Me ha vuelto a A dejar en la mierda, ¿no? Casi Vale, hay que aprovechar hogueras o algo Tío, porque es que si no Calla No me has visto Estoy seguro de que acabo de morir Te vas a cargar, hijo de puta Uy, que no A ver si me quito a este No me dispares a distancia, cabrón Es que es lo único que he podido hacer Pero esto no le está quitando nada Maestro de combate, dice Cabrón No le estoy quitando nada con eso Con eso mueres Me servirás ¿No? Ya, pero es que no sé Qué más intentar Está en la mierda ese Y este Fuf A ver si se me pone la espada dorada Ahí está Hostia, quería haber atacado al otro con eso Pues me está costando más el otro que el caudillo, ¿eh? Mira, a tomar por culo el otro De un rodillazo No, no, no No te retires, cabrón Los cojones Aquí no se retira ni Dios Tú palmas Me quito ya un puto caudillo del medio No, coño Me queda ejecutarte ¿Y esto? Se cura el cabrón Pero bueno Está solo, es lo bueno Y está nada de vida ya Te saludo como guerrero Pero has venido a Mordor He venido a Mordor A cargarme a todo el mundo aquí Toma por culo Logro, divide y vencerás Pues nos hemos quitado otro caudillo del medio ¿Qué pasa aquí? Creo que no sé si quedan muchos caudillos, ¿eh? Tres de cuatro Pero claro, uno era el... El tío este que era supuestamente amigo mío, ¿no? Inmune al veneno Vale Vamos a mirar los caudillos ¿Cómo se miraba? Aquí, ¿no? Ejército de Sauron Tenemos a Radbat Que este se supone que era amigo mío Y este no hace falta matarle, ¿no? ¿Cómo coño se echa para atrás? A ver ¿Quién más hay por aquí? Y luego hay dos Pues estos habrán ascendido Porque Si pone que me he cargado a tres de cuatro Una el rojo Este creo que estaba desde el principio Bueno, creo que estos también estaban desde el principio No sé Podríamos ir a por algún capitán Pero bueno Voy a ir a... Hacer misiones random Lo que vaya habiendo por ahí Coño, ¿cómo se miraba el mapa? La M, ¿no? Sí La M Vale, aquí tenemos Dos cosillas que coger Yo no sé muy bien dónde estoy Estoy No sé dónde cojones estoy No me veo A ver Hay que ir aquí ¿Por qué no me veo la posición, tío? Estoy todo ciego ¿Dónde coño estoy yo? No sé por qué No, es que no está saliendo Supongo que este es el castillo de Sauron, ¿no? Y será la misión final allí Pero mi marca del mapa no lo veo Vale, vamos a ir a las espadillas estas Mira, aquí hay una No sé si esto es misión O de algún capitán que maté en su día Y no pillé Alguna runa o algo, ¿no? Recupera 22 de salud Al completar, debilitar O marcar Vale Me da un poco igual Y la otra estaba Estaba abajo, ¿no? Supongo Arriba Vamos a quitarnos a este Pues de caso Punto de habilidad conseguido Vale, ahora pondré alguna habilidad Está abajo Lo que es un poco incómodo Es cuando estás colgando Y tienes que bajar Eso sí es incómodo Recupera concentración Vale Vamos a poner un punto de habilidad Mejora Mejora, será, ¿no? Dos puntos de habilidad tenemos Necesito más Desbloquear cosillas ahí Para que me deje Y aquí igual Misiones principales Y misiones de poder A ver aquí que tenemos Atributos Vale, esto se compra con el mithril este Aumenta el máximo de concentración En 20 Vale, ¿y esto? Puntería el figa en dos Sí, que me den unas flechas Hostia, me he fundido todo, ¿eh? No me da para más No Vale, atributos Progreso, nada ¿Qué más? Habilidades Habilidades Tengo que hacer más misiones principales Y más misiones de luchas de poder Para poder ir desbloqueándolas Vale, en cuanto a armas y runas Bloqueada ¿Esto cuánto costaba desbloquearlo? Era con el mithril también Pero no sé cómo Bueno De momento voy bien así Vale, vamos a ver alguna misión, ¿no? Supongo que iría por otro caudillo, ¿eh? Supongo que son las amarillas Las de los caudillos Si veo otra por medio Pues lo hago y ya está Pero hasta entonces Y si puedo me cargo a todo el que vaya viendo Carretera negra También hay que pillar artefactos Y cosas así ¿A quién vas a despellejar tú? Sin cabeza, ¿eh? ¿Me explicas? Eh, ahí hay un... No sé si un caragogo De los grandes Esto... Supongo que lo tengo ya... Desbloqueado, ¿no? La torre esta A ver Cuidado porque hay caragogs ahí Iba a disparar Pero como se han alejado Prefiero guardarme la flecha Vale, esa está bloqueada, tío Estoy yendo a la que no es La puerta negra Carretera negra Aquí parece que está todo pillado A este no sé si le puedo ejecutar por la espalda Supongo que sí, ¿no? Sí ¿Qué ha sido eso? Eso yo Pero no me matéis Ha sido sin querer Campo de prisioneros A ver, me apetece alguna misión Tipo Gollum, ¿no? De estas con cinemática y tal Coño, ¿qué haces? Buenas tardes ¿Cómo estás? Eh, este es un capitán ¿Quién eres? Zatra el masoquista Te va a disfrutar cuando le mates A ver que te mato No enciendas señales ¿Quién tiene la señal? Ni lo sueñes Era ese, ¿no? Ese ya no entiende señales Acabaré contigo más tarde ¡Me vengaré! Y unos cojones ¿Vas a estar más muerto ya? Ven para acá, hijo de puta No corras Ala, muerto ¡Cuál mierda, capitán! Siempre hay que estar atento Al de la alarma Porque se llena esto Vamos Barbacoa A vosotros Vale, vamos a la misión Que es por aquí, ¿no? Me desvío mucho, yo creo O debería ir a la otra Que a lo mejor está más cerca, ¿no? Sí, vamos a ir a la que tengo Ahora mismo a la izquierda Porque creo que me queda más cerca Coño, iba a matar a ese Pensé que era un orco Barbacoa Vamos a este de aquí Supongo que será otro caudillo No saber qué ha sido Seguro que nada Sí, nada A ver aquí qué hay Al ataque Sí, es otro caudillo Aniquila oleadas de enemigos Para obligar a Felgrat A enfrentarse a ti Vamos a ver qué tal va con este Vale, así que tengo que liarme a hostias, ¿no? Provoca que den la alarma Mira, ahora tengo ya 10 flechas En vez de 8 Eso, eso Voy a darle al arma Pero, ¿por qué vienes a pegarme, tío? Yo solo quiero mataros Ya está Uy, te corto la cabeza sin querer Perdona Mata a 35 Hola Toma, hostia 34 Hostia Me están viniendo un huevo ahora, ¿eh? 33 ¿Qué ha pasado? No veo Vale, hay que quitar a este Que ataca a distancia El cabrón Hay varios que atacan a distancia Pueden ser un problema Que no me ataques Vale, me quito al piquero Bueno, el lancero más bien Creo que había otro lancero más Por ahí, ¿eh? Sí, sí Hay unos cuantos No veo una mierda, tío Con tanta gente Y encima se pone a llover Eh, barbacoa Hostia, que me matan, ¿eh? Coño, vete, vete Oh, qué buena barbacoa, tío 32 Quedan 3 Hostia, pues me he cargado unos cuantos ahí Con la barbacoa Lo que pasa es que me tengo que ir a curar Primero No hay que confiarse Eh, lo que no sé es dónde Mira, aquí tengo para curarme Aquí arriba Quedan 2 por matar Lo que pasa es que va a venir ahora el otro Vendrá con sus capitanes Y aquí ya hay 100 y la madre también Muere Hijo de puta Baja, baja, baja Bueno, o sube Haz lo que quieras Pero muévete de ahí En teoría ya he matado a los 35, ¿eh? No sé por qué no viene Ahí llego Viene con un capitán Felgrat Mucho Felgrat Pero un gordo este Tiene pinta carnicero, ¿no? Sí, sí, carnicero Lleva ahí la ropilla de Tengo una barbacoa ahí cerquita Vale, me parece bien Eso algo les ha hecho Qué rápido se asusta Ese tiene veneno, creo, en el arma, ¿eh? Allrock el gritón Oye, a este no le maté yo A este le he matado yo antes, ¿eh? De hecho fue uno de los primeros que maté, creo Sí, sí, a mí me suena que este Le maté antes Aquí vais a palmar todo, chaval Ya os lo digo ¿Eh? ¿Por qué? Estudia sus detalles en la... Vamos, no me jodas Bueno, pero me quito a este, por lo menos Eh, hijo de puta, deja de pegarme Vamos a quitarnos unos cuantos Tú muere Tú muere Ese que muera también Tú también, que no me gustas Tú también Tú eres muy feo Y tú me caes mal Vale De uno en uno, ¿eh? De uno en uno, he dicho Nada de hacer trampas Quiero dejar al este para el final ¡Hijo de puta! Déjame saltar Se... se regenera la salud, creo Vale, ese se ha quedado sin escudo Va muy bien Cabrón Uy, va, casi me como esa Me quedan dos flechillas Podría aprovecharlas Vamos a aprovecharlas Muere Y me quito a ese también Oye, ¿por qué no mueres Y te he pegado un flechazo en toda la cabeza? Me han quedado menos, ¿qué? Claro que, mira Algunos ya van huyendo Hijo de puta Eso tiene que doler Mira, te han dejado solo, chaval El resto, acojonado, ha perdido Estás a nada Yo también estoy un poco jodido Para, Old Rock el Gritón Pues yo creo que subí un capítulo Que se llamaba así Old Rock el Gritón Y supongo que fue porque le maté No tengo flechas Tenemos ahí un Karagok No tengo flechas Eh, que no me dejaba Coño Muere Tú también Pues la putada es que ahora el El caudillo Bueno, no me va a pedir Que mate 30 otra vez Supongo, eh Me parece que no Vamos a ir a probar de nuevo Pero no creo que me pida matar a los 30 Supuestamente Me dirá que llega ya al momento Vendrá con otro capitán o algo Estaría bien Tener flechas Por si acaso Aunque Las flechas a él no le van a hacer nada Y al capitán tampoco Pero Mira, aquí tenemos flechas Pero vendría bien Sobre todo por si vienen hordas con él Ir quitándome un par de ellos ¿Dónde está la flecha? Aquí están Cuatro Mira, aquí tenemos otra misión No sé si pillarla ahora Sube, sube ¿Esto qué es? Trabajar hasta morir Pero no Me interesa más Hacer la del caudillo ahora A ver si no me piden otra vez Matar aquí A ciento y la madre Aceptamos No me jodas Otra vez tengo que Mata 5 en 45 segundos Karagox Uno Dos Tres Quedan dos Y treinta segundos ¿Dónde coño hay? Mierda Veintisiete Veintiséis Me quedan dos Bueno En cuanto vea a alguien Veinte segundos Bueno Pone que ha llegado De todas formas Pues creo que ha contado Con los Karagox Se habrán comido alguno Rica carne Rica carne, sí A ver si te mato Hijo de puta Pero yo solo veo Alguien con ganas De morir Sí, sí Yo también Toda la tripa Ahora Y me agarra Eh Aquí puedo hacer Una barbacoa Creo que este Tenía miedo A las quemaduras Hay que tener cuidado Que no huya Que no huya Baja, baja Coño Con tu puta madre ¿Quieres bajar? Al final se me escapa Porque esta mierda No baja Tengo prisa Lo siento Ya nos pegaremos Otro día Mira como corre El cabrón Tío Lo que pasa es que Se está alejando Y se está yendo De la civilización Así que Sube, coño No me deja subir Y ahora baja El cabrón Me está mareando Debilitamiento Debilitamiento En combate ¿Cómo que no? Cobarde Ven para acá Que se va El cabrón Esto no lo hace nada Creo, ¿no? O sí Sí De un flechazo El talón De Grau De Grau Logro Pues Los caudillos Están muertos Aunque pone Que me falta uno ahí Dame esto El monumento oscuro Vale Hemos desbloqueado Una misión Una muerte Con tiro a la cabeza Recarga No sé qué Vamos a mirar esto Porque no lo he leído bien Esto era En arco Tiene que ser 30 de probabilidad De recuperar 10 de salud Vamos a quitar Yo creo que este El de renovado 6 A ver el otro Que hace Ascendente Renovado 6 Que es el que he quitado Vale Estas están equipadas Aumenta los tiros A la cabeza Da igual Recupera Reduce Esta es la que me acaban de dar Una muerte Con tiro a la cabeza Recarga la llama de Azkar Al doble de la velocidad normal ¿Qué es esto De la llama de Azkar? No sé Pero me la llevo puesto ¿Será la Lo que tengo aquí? Llama de No sé qué No Pues no leo Bueno Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Voy a mirar un segundito El ejército de Sauron Porque Pone que me he cargado A dos caudillos Pero este Este no me lo he cargado Así que faltaría Un caudillo ¿No? O lo mismo No te piden todos O este es Más adelante No Este tiene misión De las rojas Así que no es De las principales Este por ejemplo No lo obtiene Pero Ese antes era principal Vale Vale Pues yo creo que hay que Seguir matando capitanes Para desbloquear puntos De De estos de aquí De mejoras ¿No? Luchas de poder Y tal Carga doble A ver Esto que No me he fijado bien Que hacía Cuando tu Raja Golpes Está cargada Puedes realizar Dos ataques especiales En lugar de uno O sea Puedo hacer una ejecución Así No sé No termino de entenderlo Llama de la venganza Vamos Que hace El doble de daño Un ataque normal Golpe crítico O sea Hace más daño Cuando son golpes Combinados Bueno Ya lo iré viendo esto De momento Esto se guardaba Solo Si no me equivoco ¿No? Creo que sí De todas formas Creo que voy a ir A una torre De estas De Idun O como se llamen ¿Dónde están? Aquí tengo una Viaje rápido Vale Pues vamos a ir dejándolo Por aquí Aquí ya se guarda Y poco más Para el siguiente Seguir haciendo Misiones random Y a ver si mató Algún capitán O yo que sé Lo que pasa es que Los vas matando Y van reapareciendo Otra vez Así que por eso Es un poco tontería Pero en fin Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo Lo dejamos aquí